¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Yo soy Petisín, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper bien como siempre y hoy os traigo un vídeo totalmente diferente, es una review de un producto pero que creo que os puede interesar Sin demorarme mucho y sin entretenerme mucho, os quiero decir que todo este vídeo viene a raíz de que me han regalado la Switch la Nintendo Switch con el Animal Crossing que tenía muchísimas ganas de ello y como ya sabéis yo hago stream en Twitch por lo tanto me apetecía muchísimo streamear el contenido también de Animal Crossing en Twitch ¿Qué pasa? Que para esto necesitabas obtener una capturadora porque la Nintendo Switch no trae un programa interno que te permita hacer captura y compartir el contenido con tu viewer o si quieres editar algún vídeo en plan graba un vídeo, lo edito, lo subo a YouTube, etc. No te deja usar la Nintendo Switch no trae esta posibilidad de forma interna por lo tanto tienes que conseguir una capturadora para realizar este contenido Cuando yo empecé a mirar qué capturadora me compraba, el mercado de las marcas que conocemos se van desde unos 100€ a 200€ y para arriba Entonces yo me quedé pensando y decía, madre mía, justo después de los reyes, habiendo gastado el dinero de la Nintendo Switch con el Animal Crossing que al fin y al cabo es una pasta sinceramente, digo madre mía, otros 200€, otros ciento y pico euros en una capturadora es como too much Entonces estuve bicheando por internet y encontré esta opción que os voy a enseñar y de la cual os voy a hablar y os voy a enseñar a configurar Por si te apetece streamear o quieres empezar en este mundo con la Nintendo Switch que tengas una capturadora perfecta porque realmente funciona a la perfección No he tenido ningún problema de lag, de calentamiento, de absolutamente nada Captura también el sonido y va bastante bien y estoy muy contenta, muy fácil de configurar Y con un precio, de verdad, a ver, a mí me costó en oferta flash 15€, ¿vale? Creo que el precio original son unos 17€ A ver, 17€ versus 150€, pues no sé, no hay color, la verdad Y funciona exactamente igual y a las mil maravillas Entonces os voy a hablar de este producto, os lo voy a enseñar y os voy a enseñar a configurar Mirad, la capturadora es esta de aquí, ¿vale? No tiene siquiera marca realmente Pone video capture, HDMI, captura en Full HD 1080 y USB 2.0 support Aunque yo lo he enganchado en un 3.0 y funciona perfectamente, ¿vale? Aquí detrás pues se habla de un poco de cómo hacerlo tal y tal Aunque trae unas pequeñas instrucciones de cómo configurar OBS Yo en mi caso os lo voy a configurar en StreamLab, ¿vale? Que es el programa que yo utilizo para streamear en Twitch Pero que bueno, realmente es lo mismo O sea, SteamLab y OBS son primos hermanos Y serían casi los mismos pasos y las mismas opciones, ¿vale? De configuración Es verdad que yo para streamear utilizo StreamLab Pero después para grabar video, como el video que estoy grabando ahora para YouTube Utilizo OBS Te incluye también, lo dicho, unas pequeñas instrucciones, ¿vale? Para que tú puedas configurar en OBS los pasos O sea, de verdad que es muy sencillo Al principio es verdad que me lié un poquito más Porque claro, todo viene en inglés Pero que de verdad que los pasos son muy simples Y bueno, ya si te lo explican, pues mucho mejor que mejor También te incluye una tarjetita de regalo de 10€ Si dejas una opinión del producto Así que oye, pues mira muy bien qué me parece Y después lo que sería la capturadora Que es esto de aquí, ¿vale? Es un USB Y aquí tiene un HDMI Es decir, nosotros tenemos que enganchar aquí el HDMI de la consola En vez de engancharlo a un monitor, lo vamos a enganchar aquí Y esto lo vamos a enganchar a nuestro PC Nuestro portátil O lo que utilicéis para streamear Pero vamos, me imagino yo que o un PC o un portátil También nos incluye esto de aquí Que es un conector USB-C Por si vuestro portátil no tiene USB Y tiene USB-C Pues que podáis hacer esto Y conectarlo a vuestro portátil Y una vez hecho esto Pues ahora sí, ¿vale? Os voy a enseñar cómo he configurado yo esta capturadora a Streamlab Entonces, muy sencillo ¿Qué hacemos lo primero de todo? Pues conectar obviamente esto, ¿vale? Y una vez que lo tenemos conectado Vamos a conectar nuestro HDMI a el producto Hecho esto, es muy importante Que vuestra Nintendo Switch En mi caso es la normal, ¿vale? No es la Lite La Lite no sé si tendrá otro tipo de configuración Otro tipo de enganche Me imagino que sí Yo creo que quizás ahí se haría falta USB-C Que acabase en USB Por lo tanto, ahí tendríais ya que buscar Qué conectores os vendría mejor En mi caso es la normal Y también funcionaría con la OLED Necesitáis poner vuestro soporte de Nintendo ¿Vale? Que es donde va enganchado el HDMI por detrás Pues cerca de vuestro ordenador Y ahí tenéis que colocar la pantalla de la Nintendo Colocada, ¿vale? Porque vosotros vais a visualizar el contenido directamente en Streamlab ¿Vale? O en OBS ¿Qué pasa? A ver, a mí personalmente me hubiera gustado tener la opción De visualizar el contenido por un lado Y por otro lado el OBS Pero no se puede No se puede porque ya estás capturando la imagen Y realmente lo que hace el PC es considerarlo como si fuera una webcam ¿Vale? Para que me entendáis Entonces tú no puedes tener dos programas abiertos con la misma imagen No te lo permite Entonces vais a ver el contenido en OBS o en Streamlab Que es lo que yo hago En mi caso Streamlab Que ahora lo vais a hacer Vale, en mi caso yo ahora mismo la tenía así Así que desacoplo los manditos, ¿vale? Coloco la pantallita en el soporte Y coloco los mandos en el otro soporte ¿Vale? El soporte del mandito así Que me parece ya lo veo muchísimo más cómodo Pues para poder jugar Una vez que tenga esto Es muy importante deciros Que vuestra Nintendo Switch Tiene que estar conectada a la corriente todo el tiempo ¿Vale? Es imprescindible para que funcione la capturadora Entonces, ¿qué hago yo? Conecto esto al soporte de la Nintendo Y lo conecto a la luz No tiene más historia Vale, una vez hecho esto Ahora sí procederíamos a la configuración de la pantalla Bueno, ya estamos en Streamlab Como estáis viendo, ¿vale? Yo ya lo tengo configurado Pero os voy a enseñar ahora Como se configura desde el principio, ¿vale? No os preocupéis Y aquí es donde yo lo tengo, ¿vale? Aquí es donde se vería la imagen del juego Que ahora lo vamos a ver La webcam mía que iría aquí Es decir, la imagen de mi cara cuando yo streameo Pero ahora mismo sale en blanco Porque yo estoy utilizando para grabar OBS Y cuando abres dos programas de este tipo La webcam pues como que no funciona, ¿vale? Entonces, eso es bueno Y aquí yo tengo mis cosas normales de Streamlab, ¿vale? O sea, de mis streams Bueno, lo que voy a hacer es que voy a añadir una nueva escena, ¿vale? Voy a ponerle tutorial Tutorial Y aquí vamos a empezar a configurar Cuando pongáis la capturadora Os va a salir como USB 3.0 capture, ¿vale? Esto se va a configurar automáticamente Y no vais a tener problema Porque tú conectas la capturadora Y automáticamente va a instalarse los drivers que necesitan Entonces vosotros de esto no vais a tener que hacer nada Simplemente comprobar que en vuestros dispositivos Este reconocido el USB 3.0 capture, ¿vale? Entonces, para nosotros ver la imagen Tenemos que poner un dispositivo de captura de vídeo Muy importante, ¿vale? Y agregamos la fuente En mi caso yo ya lo tengo puesto, ¿vale? Que es este de aquí Voy a agregar este mismo Pero donde vosotros cuando vayáis a agregar Y vayáis a configurarlo, ¿vale? Donde pone dispositivo Tenéis que seleccionar qué dispositivo queréis que realmente capture Nosotros queremos que capture este Que es donde está la suite, ¿vale? Todo lo demás, bueno, yo no lo he tocado mucho Lo he dejado tal y como está Y la verdad que me va bien Aquí después vosotros tenéis que añadir Pues si queréis tener otro dispositivo de vídeo Que, por ejemplo, vuestra cam Pues yo agrego la cam y la colocaría En fin, lo que queráis poner después, ¿vale? Si es verdad que aquí ya tendréis que ajustar los tamaños Tal y tal Pero bueno, en mi caso yo esto lo voy a quitar Porque no voy a salir de todas formas Así que esto lo quito Y ya después, pues eso Añadís también pues vuestras fuentes multimedia Vuestro sonido Eso es muy importante, ¿vale? Que pongáis captura de entrada de audio ¿Vale? Yo en mi caso, pues micrófono Tenéis que poner también el de captura de salida de audio Que en este caso sería el sonido Pues mira, vamos a agregarlo Etcétera, etcétera, ¿vale? En mi caso os voy a enseñar, ¿vale? Yo tengo puesto eso El vídeo capture, el último, ¿vale? Para que no se solape todo lo demás Y ya después, pues la overlight del juego Mi cam, mi micrófono, mi sonido Y ya pues mi mascotita del canal Las alertas Alertas de stream, luz En fin, todo lo que yo utilizo en mi día a día, ¿vale? En mis streams Y ahora sí, vamos a ver cómo se vería Voy a iniciarlo aquí para que lo veáis A ver, voy a colocar bien esto Mirad, aquí ya lo estáis viendo O sea, directísimamente Yo ajustaría la pantalla Aquí estaría ajustada Y aquí ya podéis jugar como estáis viendo Y podéis ver vuestro juego Y vuestra Nintendo Switch O sea, es que es súper fácil Yo, sinceramente, estoy bastante contenta Con esta opción A ver, no vais a escuchar el audio Porque tengo los cascos apagados Pero bueno, los voy a encender Para que podáis escuchar también el audio Ya veréis cómo Yo lo escucho perfectísimamente Y vosotros ahora lo habréis empezado a escuchar seguro Y aquí pues ya está Que ya podéis jugar O sea, imaginaos qué fantasía En mi caso Bueno, pues os voy a enseñar Pues yo lo tengo aquí puesto también ¿Veis? Y aquí ya os digo Aparecerían todas las cosas Y aparecería mi cámara Si no la tuviera utilizado en otro lado En fin Que es muy fácil Ya veis de configurar Es una opción muy económica Si vais a empezar en Twitch Y os apetece Streamear Switch Esto es una opción muy económica Muy sencilla Y que funciona como veis A la perfección No tiene para nada lag Se ve perfectísimamente Yo no le veo mucha diferencia A como la veo en la pantalla de los juegos Quizás un pelín más claro Pero incluso podréis ponerle algún filtro propio De string lag Para poder configurarla Bueno, en fin Bueno, yo aquí tengo otra vez Y también millones de cosas ¿Vale? Que tengo que ir recogiendo Y eso Que estaba aquí otra mañana Y bueno Este sería el vídeo de hoy Realmente Ya os digo Si queréis empezar en Twitch Si queréis empezar a streamear Nintendo Esta opción Es muy económica Yo casi que os diría Mira No te compres algo de 100€ Por lo menos no por ahora O sea Si estuviésemos hablando De que el canal es muy grande Y de que tienes ya unos ingresos O a lo mejor muy grandes Tal y tal Pues oye O bueno Si te apetece comprarte Una capturadora súper cara Pues oye Cada uno se compra lo que quiera Pero la verdad Que esta opción es muy económica Y funciona bastante bien Yo le voy a dar muchísimo uso Y ya os digo No tiene una marca como tal Os voy a dejar el enlace En la cajita de información Y que estoy muy contenta Sinceramente os lo digo Yo es que no puedo decir otra cosa Esto no es ninguna colaboración De verdad O sea Yo de esto no me llevo absolutamente nada Pero A ver A mí igual que me gusta Que las personas compartan El contenido Que les sirve Pues para que Otras personas Puedan hacer uso de este Pues yo hago lo mismo O sea Yo he encontrado un producto Que está muy bien Y que recomiendo Pues para que podáis Eso Utilizarlo Y crecer en vuestro Canal de Twitch O en donde queráis Ya os digo Esto no solamente sirve Para streamear Sirve para que podáis grabar Vídeos en OBS Por ejemplo Y editarlo Por ejemplo Queréis hacer un tutorial De algún juego De Nintendo Switch Pues lo podéis hacer Lo editáis Y lo subís a vuestro canal De YouTube Está muy bien Ya os digo que la configuración En cuanto a OBS String Lab Es la misma Añadir una cámara De ¿Vale? Como si fuera una cam Y ahí ponéis El 3.0 ¿Vale? Y capture Únicamente Es que no tiene mucha historia Así que bueno Yo ya me callo Tres meses y medio Espero que os haya gustado Este vídeo Espero que os haya servido Sobre todo Si es así No olvidéis suscribiros Que me ayudáis muchísimo Dejarme un super like Comentario Y compartir Este vídeo Con quien creáis Que le pueda servir Y le pueda ayudar Así que os mando Un super beso Y nos vemos En próximos videitos Chao